No te vayas a equivocar, somos de mora tala, de tu barrio vienen a porjas. No te vayas a confundir, los más chulos de Madrid, de tu barrio vienen porjas. Mi horda, M.O. Brigada, mierda, amargor y arcada, lunes mañana, rulando de pedrada. Mandíbulas desencajadas, te han liado tío, que putada, tu crítica nos da propaganda. No escribo textos, describo vidas, en el cesto de las manzanas podridas. Móvil petao, llamada perdida, miedo en tu mirada, niño no me jodas. Me he levantado de cien mil caídas, sin SP ni dirección asistida, mi canción está electrificada. Como Steve McQueen atrapado por la alambrada, quédate con mi cara. Pa' aquí, marroquí, afgano, dame cien década. Estáis escuchando el disco de la década, si chocas con esto te meterán en bancada. Haciendo trompos en una esplanada, joder con nosotros, opción equivocada. Desenfunda, Kinky Raikkonen, haciendo pole en una funda. Que te cunda, llenas en manada, atacan por la espalda, el dinero manda. Druida, con poción mágica, trágica vida. Tu fake en mi barrio no tiene cabida. Brinda la puerta, la vamos a tirar a patadas, no hay salida. No te vayas a equivocar, somos de Moratala. De tu barrio vienen a Porjas. No te vayas a confundir, los más chulos de Madrid. De tu barrio vienen por Hachis. No te vayas a confundir, los más chulos de Madrid. De tu barrio vienen por Hachis. No te vayas a confundir, los más chulos de Madrid.